Así es Estudios, porque como lo acaban de ver en la nota anterior, San Antonio Unido finalmente clasificó a la liguilla de los cuatro mejores en este torneo de tercera división a Grupo Sur, pese a perder por dos tantos a cero ayer frente a Deportes Temuco en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Pero otra información que debía confirmarse durante la jornada de hoy y que ayer estaba en duda, era la participación de San Antonio Unido dentro del torneo de la Copa Chile. Esto es anexo o paralelo a lo que es el campeonato de tercera división A y esta clasificación a la liguilla. Hoy tenía que definirse esta información por parte de la dirigencia en Santiago y ratificarse por parte de la dirigencia acá en San Antonio, para saber un poco más sobre la participación finalmente de San Antonio Unido en la liguilla de la Copa Chile. Estamos con Patricio Montesinos, dirigente de San Antonio Unido. Patricio, cuéntanos qué va a pasar finalmente con esta participación de San Antonio en la Copa Chile. Sí, buenas tardes. Efectivamente ya aclaró el asunto, nosotros estamos jugando el miércoles con Colchagua a las 20 horas en el Municipal por Copa Chile. Así que vamos a hacer el esfuerzo económico y el esfuerzo para los jugadores también para participar en esta Copa, que a lo mejor si nos va bien en esta primera etapa podemos tener algún divento económico en la segunda etapa cuando se juega con equipos de primera vez. Bueno, a pesar de la dificultad que tú mencionas, también hay un tema de que hay baja en el equipo, hay un tema económico de por medio para la dirigencia, pero también hay una vitrina bastante grande de pasar esta primera etapa que tú mencionas. Por supuesto, y ha sido una de las peticiones del cuerpo técnico sobre todo y los jugadores de que hiciéramos el esfuerzo por jugarla. Y como te digo, ya está ratificado el tema, lo vamos a jugar. Ayer salimos con dos lesionados en el último partido. Gracias a Dios, hoy día en el boletín que nos dio el traumatólogo, lo de John Burgo es un problema de la rótula, que va a tener para unos 10, 15 días, que no era tan grave como nosotros se vio en ese momento. Abraham Morales ya va a empezar su tratamiento kinesiólogo de su codo y estaría volviendo dentro de los 25, 30 días. Así que mientras descansamos del torneo para empezar la liguilla, vamos a echar mano a todo lo que nos queda para, como te digo, hacer una buena participación contra Colchagua y así a lo mejor, como te digo, pasar a la siguiente etapa donde nos pueda recuperar un poco el tema económico a nosotros, porque participar ahora en la primera etapa nos significa un costo de alrededor de 700.000 pesos que en este momento no se tienen. Así que, como te digo, ya está definido. El miércoles invitamos a la gente para que vaya al estadio a las 20 horas. Así también aprovechar para darle un espaldarazo a los muchachos, ya que ayer se fue mucha gente cuando inició el segundo gol y mucha gente nos enteró que clasificamos gracias a las cosas del fútbol. Así que para darle un espaldarazo, darle ánimo a los muchachos de empezar después la liguilla con mejor opción. También vamos a hacer un preliminar. La asociación Puerta del Pacífico gentilmente programó el partido de Balmacea con San Luis en su primera serie adulta a las 6 de la tarde. Así que esperamos con ese partido más el de San Antonio Unido de fondo, recaudar lo suficiente para salir airoso y no quedar con alguna deuda por estos partidos de la Copa Chile. Bueno, está este partido del miércoles que tú mencionabas como local a San Antonio Unido en el estadio municipal. ¿Y el domingo se jugaría la vuelta en San Fernando? El domingo a las 15.30 horas en el estadio San Fernando, que también está confirmado. Así que, como te digo, ojalá la gente no apoye el miércoles en tributo a lo que lograron los muchachos. Ustedes que no han seguido toda la campaña saben que ha sido muy esforzado lo que hemos hecho. La clasificación, si bien es cierto, fue por un sistema matemático que se dio, pero no quita el mérito de haber tenido ese puntaje que definitivamente nos dio la clasificación. Así que, invitar a la gente, que vaya brigadita, porque hace mucho frío, pero que esté con San Antonio Unido el miércoles a las 20 horas, y de preliminar, como te digo, Balmacea, que también está en Copa Chile, se pone al día en sus partidos locales, contra San Luis, que también es una escuadra muy joven y poderosa aquí en San Antonio, para que sea atractivo el tema de la reunión doble. Bueno, Patricio, muchas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ti. Bueno, ya lo decía Patricio Montesino, dirigente de San Antonio Unido, este miércoles a las 20 horas en el estadio municipal Doctor Legario Enríquez, San Antonio Unido recibe a Colchagua por la Copa Chile. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.